El señor D'Areco vivió una situación horrible de la que, bueno, cuando en un momento hablaba de una persona que decía está medicada, nos hernaron la vida, está hablando de su esposa, que muy amablemente nos atiende, la presento simplemente como Cristina. Cristina, soy Ari Paluch, gracias por escucharme, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tu marido hizo una descripción, hay más, por supuesto, párrafos de la charla, simplemente me limité a un par, descarnada de lo que han vivido. Bueno, ahora que pasaron un poquito las horas, por supuesto, te permitís hablar y no quiero ni pensar cómo debes estar, ¿no? Sí, no, describir con palabras no se puede, porque más allá de que me han arruinado a mí, físicamente, mi familia está destruida. Mi mamá me ve a mí, me mira, llora, me descompensa. Mis hijos están alterados. Mi marido, que sufre depresión, también está mal. O sea, destruyó la familia completa. No solo, bueno, por supuesto que voy a hablar y vos me detenés donde pueda ser inconveniente. No solo que sufriste abuso, sino que también te golpearon, te maltrataron. Fue horrible desde todo punto de vista. Sí, tal cual. O sea, mientras que sufría el abuso era detenerme de un brazo, agarrarme del pelo, hablarme mal verbalmente, o sea, de forma muy grosera. O sea, estaban sacados. Claro, estaban, me decía, y tu marido. De hecho, uno después se quedó dormido a la puerta de tu casa, ¿no? A pocos metros de lo que tienen ahí. Sí, porque viven enfrente. ¿Viven enfrente de tu casa? Sí, uno de ellos, que es el de 18 años, cruzas la calle y está la casa. ¿Ese es el que te abusó o el otro? Los dos abusaron. Los dos. Y vos, mientras que todo esto sucedía, te percataste de la presencia de un patrullero, pero no, no, o sea, no tenían por qué saberlo. ¿Qué es lo que a vos te sorprende de esta actitud del patrullero? O sea, te explico. La casa por donde ellos habían ingresado, la ventana quedó abierta de par en par. Ajá. Es una ventana que da a la calle. Y era la madrugada, y la policía no se detuvo a observar qué pasaba. No, eso es lo que yo dejé constancia en la declaración. Supuestamente, antes de nuestro llamado a 9-11, hubo otra familia llamando de que había dos personas encapuchadas intentando ingresar en una propiedad a muy pocas casas de la mía. O sea, pasa el patrullero en busca de estos dos supuestos chicos, ¿no? Yo digo, no se dieron cuenta de que a esa hora hay una casa con las ventanas abiertas, con un auto que está con las puertas inclusive abiertas, en decir, a esa hora no nos vamos a estar mudando. O de última decir, voy a bajar a preguntar, ¿están bien? O... no, siguieron de largo. No se percataron de la situación. Además que la zona está cada vez peor, más insegura, puntualmente ustedes vinculan el ataque con que tu marido dice cosas para ellos inconvenientes en la radio. Directamente creo que hablaron de que eran sicarios y que les habían pagado para matarlos, ¿es así? Sí, es lo que, bueno, uno de los chicos cuando yo le digo, yo a vos te conozco, se puso muy, se enfureció más aún y me dice, no, dice, porque nosotros somos de San Miguel, a nosotros nos mandaron. Dice, ¿sabés lo que es un sicario? Y entonces yo haciéndome la tonta le digo, no, negro, le digo, no tengo ni idea, le digo, de lo que me estás hablando. Me dice, son los que mandan a matar, dice, y nos pagan. Dice, a eso, dice, nos mandaron a nosotros. A nosotros nos mandaron, dice. Y a vos, dice, dejate de hablar de la droga, dejate de hablar de esto, dejate de hablar de lo otro. Haciendo referencia a mi marido, obviamente. Te voy a hacer una pregunta muy estúpida. ¿Y por qué supuestamente te violaron? ¿Cuál era la argumentación que te daban? No, 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 no dieron ninguna argumentación. Se abusaron de vos simplemente, pero porque, como digo, como dieron tantas explicaciones con respecto a este episodio, no decían nada, simplemente actuaban. Sí, lo que supone mi marido es que al estar tan dados vueltas estos dos muchachos y al verme así en ropa interior, aprovecharon. Bueno, ¿estás con algún tratamiento psicológico? ¿Cómo te van conteniendo en un momento tan duro? Sí, estoy con tratamiento, estoy medicada. ¿Estás con tratamiento, me decías, y medicada? Sí, estoy, o sea, tomando pastillas hasta para poder dormir, cosa de que tampoco, aún con la medicación, no logro hacerlo. No, me imagino, la desesperación, revivir el momento. Sí, de hecho, por ahí estar acostado con mi marido y suena hasta un simple mensaje que suena en el teléfono, ya estoy con los sobresaltos. Claro, estás en vigilia permanente y se han mudado, se fueron a otra casa. Sí, no, estamos en la propiedad de mi marido. Sí, a la otra casa no volví. ¿Qué edad tenés, Cristina? 37. Y tenés dos hijos que afortunadamente salieron indemnes, o sea, tienen el impacto psicológico, pero por suerte a ellos no les agredieron. No, gracias a Dios no. De hecho, el más chiquito de lo único que se enteró es de ver la casa así revuelta, que nos habían asaltado nuevamente. El más grande vio parte de la situación, o sea, se despertó, vio, no sé, al sentir los gritos míos y de mi marido fue hasta la pieza y cuando ve que uno me estaba apuntando con la cuchilla a mí y el otro lo tenía Sergio, vuelve rápidamente a acostarse y se hizo el dormido. Sí, me contaba eso hoy tu marido, menos mal. Bueno, ¿tomaron algún tipo de precaución sobre si estos individuos tenían sida, alguna enfermedad venérea? Sí, se tomaron, pero estamos a la espera de que lleguen los resultados. Ajá, bueno, quiera Dios que... Perdón, ¿completá, Cristina? Que hasta que no lleguen los resultados yo no voy a tener tranquilidad, o sea, más allá de que pasó todo, una vez que yo tenga los estudios y que espero que dé un negativo, ahí voy a poder respirar. Claro, porque no solo te abusaron, perdón que te vaya más allá, ¿te penetraron también? Sí, sí, sí. Bueno, quiera Dios que cuanto antes tengan los resultados y que puedas encontrar una contención psicológica y también familiar y emocional. ¿Se van a ir de Areco o se van a quedar? ¿Qué van a hacer? Y eso está... Lo vamos a ver, porque sinceramente quedarnos, no sé si vamos a tener... Si bien ahora tenemos custodia acá... Claro, pero la custodia te la ponen después de que te violan y que te roban, ¿viste? Es al revés acá. Sí, sí, ya no es lo mismo. Así que sí, la posibilidad de irnos está... Bueno, ojalá que se puedan quedar en su lugar, que tanto les ha costado tener una propiedad, una radio y que los que se vayan sean los viejadores, los asesinos, no la gente de bien. Muchas gracias, Cristina, y un beso enorme para vos y tus chicos, ¿eh? Muchas gracias y gracias a ustedes. No, por favor. Gracias.